hola muy buenas bienvenidos a good company nuevamente donde aquí estamos como un salto ahí medio extraño bueno vamos igual a desanclarnos porque me gusta más tener la vista libre tenemos el nuevo objetivo que es vender 20 drones en un mes el tema es que tienen que tener una contaminación acústica por debajo o igual a 0.1 vamos a dejar todo produciendo porque de hecho tenemos ganancias que es lo más importante vamos a sacar esto lo ponemos por aquí mientras tanto cosa de que no se pare la producción creo que así aquí también hay una producción detenida sacamos esto y listo pero lo que tenemos que hacer es diseñar un nuevo producto porque ninguno de los que se abrir productos diseñador de planos ninguno de los productos que tenemos ni el cam drone y el drone tienen una contaminación acústica de 0.1 en este caso tiene 2.5 y este no tiene contaminación acústica el tema es que tiene que ser de nivel 2 vamos a ver que lo que necesita 20 de 20 drones con cámara así que vamos al diseñador de planos a ver si podemos crear un nuevo drone drone con cámara en este caso vamos a utilizar el chasis que estamos haciendo que es el de robot metálico aquí tiene le baja el calor residual le baja la fragilidad y este baja la contaminación acústica encima el chasis de robot de madera sería interesante hacernos con él este también el de robot ligero le baja la contaminación acústica y tiene muchísimo más lugar vamos a ir con cámara vamos a ver tenemos que llegar a 0.1 máximo de contaminación acústica el tema es que con un motor más o menos grande eso que es el de paso mediano creo que el que estábamos construyendo o paso pequeño a ver no es ese grande nos vamos a 0.4 es demasiado vamos a tirarlo ahora vamos a poner un ss mediano que pasa si estamos en 0.1 lo que pasa que la movilidad es desastrosa vamos a ver los motores de paso con también acción acústica 0.6 comparado con él no con motor grande también 0.9 sensor de brillo si tema es que nos vamos a quedar muy cortos en cuanto a la potencia y vamos a tener una gran contaminación acústica vamos a instalar vamos a poner el cc mediano que es uno de los que estamos construyendo nos daría justo 0.1 el sensor de brillo esto es obligatorio lo que no es obligatorio es esto el compartimiento así que vamos a sacarlo un radio enlace am sencillo vamos a ponerle es suficiente estábamos haciendo micromandas y encima de las micromandas suman contaminación acústica esa es la porquería esto también 0.4 el tema es que cualquier cosa que pongamos a no de hecho ya nos hemos ido a cualquier lado con un chasis pequeño espuma éster acústica o espuma de poliuterano aglomerado panel de asfalto tenemos que empezar a investigar sí o sí para bajar todo eso así que vamos a investigación y vamos a ver a dónde tenemos que llegar para conseguir esos componentes que tienen una menor nivel de contaminación acústica vamos a ver chasis de robot refinado y aquí que tenemos refuerzo sencillo estos son los ventiladores el tema es dónde están el tema de las las espumas esas para bajar la la contaminación acústica no no veo ninguno aquí en investigación a ver vamos a abrir de vuelta en diseñador de planos un signo plano vamos a modificarlo el tema que aquí no lo veo disponible haciendo carcasas no el aspecto tampoco evidentemente para detenerlo contaminación puede modificarse con fundas pequeñas chasis pequeño que es el que estamos utilizando espuma éster acústica espuma de poliuterano aglomerado y panel de asfalto espumado el tema es que no tenemos disponible todo eso a ver vamos a ver el tema del chasis chasis de robot ligero el tema es que todos los demás chasis le suman en este caso 0.5 menos pero es el que más saca en cuanto a contaminación acústica pues éste saca un 0.4 y éste no 0.4 también ahora vamos a ver también las cosas que nos han desbloqueado 30 mil bueno desbloquea módulos adicionales ventilador pasivo y ventilador grande y una mesa de trabajo mecánica el tema es que esos drones que vamos a fabricar van a ser una porquería no hay duda alguna podemos fabricarlos en esta zona o en esta utilizar de todas las demás producciones partes pero si o si van a ser una porquería porque no podemos sino vamos a tirar este plano a la basura podemos descartarlo si vamos a crear uno nuevo drone con cámara en este caso cuál es el que menos contaminación acústica nos da creo que es este 0.5 0.4 este de madera 0.4 así que vamos a utilizar el ligero listo compartimiento no tenemos que ponerlo vamos a ponerle carga una pila de carga calor residual ninguno de estos suma contaminación acústica así que podemos ponerle por ejemplo pila de carga mejorada para tener algo básico no va a tener un buen atractivo comercial que esos quédense seguros es el circuito sencillo cuánto potencia procesamiento 0.9 contaminación acústica 0.3 es el que menos contaminación acústica nos da así que vamos a elegirlo también la potencia procesamiento es un desastre radio en el am sencillo le da contaminación acústica 1.0 es una barbaridad el tema es que esto lo tenemos que poner sí o sí y ya llegamos a contaminación acústica de 0.8 el tema es todavía nos falta el sensor de brillo que lo tenemos que instalar por aquí la locomoción que esto va a meter aún más contaminación acústica el motor más pequeño es el de 0.3 de contaminación acústica que es este puede entrar aquí y compartimento no necesitamos el tema es que esto tiene un atractivo comercial berretísimo podríamos ponerlo muy barato para que sube el atractivo y con eso no tendremos problema el problema es o sigue siendo la contaminación acústica vamos a ver vamos a poner una mesa de investigación sí o sí vamos a investigación aquí que tenemos pizarra no cualquier cosa mesa de investigación vamos a ponerla en cualquier lado total y una mesa de análisis para que empiece a generar puntos y necesita cualquiera de estas cosas vamos a ver qué sobra y se lo vamos a ir poniendo vamos a poner una pequeña estantería una esquinera no una estantería pequeña aquí listo y vamos a ver con qué puede trabajar chasis circuito la micromanda unidad de mando puede trabajar con varias cosas vamos a poner aquí que tenemos placa de circuito creo que con placas de circuito puede trabajar vamos a llevarlas por aquí no con placas de circuito no puede trabajar tiene que ser algo más elaborado entonces todo esto lo vamos a poner aquí para vender más allá que no hacemos mucha mucha diferencia con esto el tema es que aquí no entra aquí sí y este sí ahora después lo ponemos para vender no hay apuro el tema es que quiero ver qué tenemos y que estemos haciendo en cantidad para poner a investigar y a generar puntos este le falta metal motores no motores tenemos muy pocos en realidad tenemos motores de paso pequeño vamos a afanarnos la mitad lo ponemos aquí y con eso vamos a poder empezar a hacer algunos puntitos motor de paso pequeño ahí está sí, ya hace falta todo el tema de la logística en realidad no vamos a sacar este para aquí listo y el tema ahora es ver qué productos podemos investigar para bajar lo que es el ruido esto que es una batería matriz de carga el micro ordenador y qué más tenemos tenemos los chasis el problema es que estos chasis son todos chasis de robot mejorados y van a meter aún más contaminación acústica ah, aquí está la espuma la espuma de ester acústica eso sí nos interesa circuito de optimización bueno, vamos a empezar con eso no sé por qué no lo había visto en el primer en el primer paneo que hice así que vamos a a iniciar la investigación tenemos en cero porque sí o sí tenemos que empezar a generar puntos tenemos 500 puntos sigue seleccionamos a uno y que empiece a investigar esta ya se ha comido casi todos los sí, ya no tiene más para usar micromandas, ¿cómo vamos? no, estamos justo no digo sensores de brillo estamos justeli, justeli y esto ¿qué estamos haciendo? micromandas tampoco hay suficientes tenemos una sola aquí que estamos preparando pilas de carga vamos a sacar la mitad y ponerlos también en esta zona para que las utilice vamos a poner pila de carga va a dar menos investigación pero bueno es lo que tenemos ¿cuánto nos dan los 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 motores eso? deben dar bastante 20, sí compartimentos vamos a ver si tenemos algo de eso dando vueltas por ahí y demás acá le falta metal bueno, ya llegará aquí que tenemos nada aquí tampoco no, en esto los compartimentos los están utilizando todos vamos a ver si tiene aquí cosas acumuladas en realidad tiene 11 radioenlaces vamos a agarrar la mitad y también tiene 10 chasis vamos a agarrarlos también y compartimentos lo que le falta son motores bueno, ya le llegarán mientras tanto nosotros y pilas de carga cuádruple le sacamos un poquito de cada cosa y las vamos a poner aquí para que genere puntos de investigación ahora lo que tenemos que hacer es que ponga a investigar con todo esto ¿no? en este era chasis de robot metálico ahí está teníamos pila de carga cuádruple el radioenlaces sencillo y ya no me acuerdo más hay compartimento pequeño eso creo que estaba al final de todo compartimento pequeño ¿no? ah cinco módulos permitidos nada más vamos a hacer no, en realidad no porque todavía tiene este en cuanto podamos le sacamos este y listo y lo vamos rotando total va a tener para entretenerse un rato vamos a ver cómo va esto 8% lo que no sé cuánto esa espuma va a poder bajar el ruido vamos al diseñador nuevamente nuevo plano modificar porque lo tenemos que bajar de 1.1 es una barbaridad el tema de que vamos a tener que poner quizá varios uno al lado del otro pero bueno vamos a intentarlo mientras tenemos un super hábit más que suficiente para llevar adelante todas nuestras operaciones lo que sí quizá me gustaría poner otra mesa de investigación total plata hay y vamos a ir un poquito más rápido vamos a poner una mesa de investigación la mesa de investigación realmente da lo mismo donde las ubiquemos vamos a poner esta por aquí listo otro ahí aquí hay un cuello de botella importante vamos a sacar esto este que tiene productos químicos también vamos a sacar los productos químicos ahora vamos a ir a venderlos y vamos a poner otra mesa para generar más puntos de investigación en este caso una mesa de análisis la vamos a poner espejada de este lado para que pueda utilizar el esta estantería en este caso vamos a ponerle el compartimiento pequeño ah el tema es que no está linkeada ahí está listo un compartimiento pequeño que más había chasis de robot metálico había pilas de carga cuádruple había pilas de carga normales y radio m sencillo ahí está bueno estamos generando puntos de investigación suficientes y también estamos investigando a buen ritmo lo que tenemos que empezar a hacer es a vender todas estas cosas que nos sobran ponemos aquí ponemos acá vamos a añadir una regla que es vender el vidrio revestido pedido de venta y también tenemos que vender componentes químicos le ponemos pedido de venta también esto que es placa de circuito placa de circuito no estábamos vendiendo así que también le ponemos pedido de venta listo pero si tenemos aquí ahí está ok faltan suministros y ya sé pero no pasa nada este es nuestro palé solo para la venta seguimos produciendo de todo a buen ritmo esto en realidad habría que meterle un segundo nivel de estas piezas de plástico para que empiecen a acumularse aquí y se pare menos la producción total mientras nosotros sacamos estas aquí se está parando nuevamente porque hay plaques de circuito y plaques de circuito impreso en multicapa a raudales también hay de estas piecitas de miseraña que las sacamos así hay más espacio lo mismo este sacamos las piezas metálicas hay tres de piezas metálicas es una barbaridad lo mismo que estos engranajes vamos a sacar todos los que podamos de tornillo lo mismo vamos a sacar estos 91 que hay sacate ahí tenemos 100 ahí tenemos 100 también de las otras a estas le siguen faltando motores bueno es lo que está tardando más en esa zona pero esto lo vendemos todo vendemos las piecitas vendemos esto que todavía no tiene en realidad si tiene lugar que es acá arriba vendemos esto vendemos las tuercas vendemos los tornillos y vendemos el plástico también ahí está ya se fue una primera remesa de cosas y ahora metemos la segunda esto este de vuelta no tiene espacio no me voy a estar molestando este no tiene nada a ver chasis robot metálico no no hay que hay chasis robot metálico y por qué no si hay chasis de robot que le está pasando faltan conexiones si está bien pero si esto no hay que llevar a ningún lado este le está dando de esto y esto ah el tema es que no están seleccionados los otros no sé por qué pile carga cuádruple chasis de robot metálico chasis de robot metálico está pile de carga ya creo que no hay más pile de carga cuádruple si hay radio de enlace sencillo a ver vamos a a ver ah ok ok ya sé lo que pasa lo volvemos a unir y este lo volvemos a unir ahí está el tema es que entendía como que no había nada de lo que estaba buscando porque no estaba en realidad estaba linkeado pero solo para algunas cosas si no para todas adiós eso es lo lo de la logística bendita de este juego pero bueno así estamos este que le falta metal no sé por qué está llevando un poco metal ahí vamos a ayudarlos un poquitito vamos a agarrar este metal lo tenemos para aquí para que siga fabricando estas piezas cuádruples aquí tenemos micromandas no una sola vamos a ver que se está acumulando aquí atrás uff dios hay como 19 microman en realidad no no vamos a sacarle todas las micromanas vamos a sacarle la mitad la mitad la mitad la mitad y la mitad porque total lo que le falta son motores todo eso lo ponemos por aquí en realidad esta estantería pequeña nos ha quedado bastante bastante pequeña vamos a acumular todo esto por aquí y lo que vamos a hacer con la estantería pequeña es volarla no movernos desarmar ahí está y vamos a poner una estantería un poquito más grande en este caso una mediana la ponemos en esta zona para que alcancen los dos y lo que hacemos es vamos a poner todo esto aquí no, no, no fuera, fuera fuera de aquí ahí está esto es lo que quería uno dos tres cuatro cinco y seis ahí está y ahora lo que hacemos es linkear con ambas mesas de trabajo listo así pueden sacar las cosas aquí podemos agregarle micromanda a cinco módulos permitidos nada más y en este también micromanda así empiezan a también a gastar estas micromandas que tenemos aquí por montones estamos ganando buena pasta el problema es que tenemos que investigar todo eso sí o sí ahora vamos a ver cómo estamos aquí a esta aquí le falta pila de carga cuádruple porque no sé por qué nos están llegando las pilas de carga cuádruple teníamos un problema igual con las pilas de carga porque este estaba sin producir aquí hay algunas vamos a traerlas manualmente listo por lo menos va a tener para construir algunas cosas creo que sí podemos contratar alguna más o algún personal más de logística para llevar y traer las cosas un poquito mejor listo la zona esa que no tiene nada es esta así que no necesitamos por ahora personal de logística en esa zona vamos a ver cómo va la investigación 58% esta es la espuma éster acústica el tema de la espuma éster acústica me parece que es el nivel más bajo de espumas que podemos acceder espuma de éster sí porque después viene poliuretano aglomerado y asfalto espumado y lo que no tenemos son fundas pequeñas podemos fijarse con fundas pequeñas o chasis pequeños no tenemos fundas para ponerle haciendo carcasas aspecto no fundas no hay todavía así que vamos a tener que esperar un poco con la investigación a ver aquí no hay no estoy viendo ningún tipo de funda esto que es una plataforma de carga grande estos son mejores motores el tema lamentablemente desbloquea aquí está peso contaminación acústica es muy alto todavía a ver este 1.4 todo sube y aumenta la contaminación acústica eso no hay duda sube de nivel ¿no? vamos a ver este chasis de robot mejorado contaminaciones menos 0.8 esto es lo que necesitamos y vamos a ver el de madera bueno este de robot reforzado menos 0.7 y este de madera a ver menos 0.9 definitivamente es este de madera ¿cuántos espacios tiene? dato de investigación pero no nos dice cuántos espacios bueno este sí me interesa el chasis de robot refinado son un montón de puntos de investigación 2500 circuito de optimización no solo impacto ecológico pero bueno vamos a ir una vez que terminamos con la espuma esta de ether vamos a con el chasis de robot refinado para bajar aún más porque entre las dos cosas creo que vamos a llegar en este caso saca uno entero en realidad quizás si no es muy grande aquí no nos pone como es su forma si no es muy grande podríamos poner dos o tres con esto y con esto estaremos más que bien pero bueno vamos a dejarlo por aquí mientras seguimos investigando vamos a centrarnos en nuestro personaje para cerrar mientras seguimos investigando y tratamos de llegar a un producto requerido en nuestro nuevo estamento de mercado les dejo un saludo grande hasta luego oh todo a un producto no si